Pero, pero you have to be quiet, daddy, but daddy's asleep, okay? Hey, ¿qué? ¿Qué dijiste? Sí, pero, pero tiene, no... ¿Qué viví? Vivi, 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 pero no, vivi, pero no puedes, vivi, 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 pero no puedes hacer mucho ruido. A ver, muñequita, muchachita, okay, tienes vivi, 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 hey, hey, mamá, mamá, ya te enojaste, vivi, 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 a ver, a ver, ¿por qué se enojó la vivis? Vivi, 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 vivi.